Muy buenas gente, aquí estamos con un nuevo tutorial de ZBrush Si os acordáis en el último tutorial, vimos como crear eslabones de cadenas Bueno, como usar la herramienta de Shadowbox, mas que crear eslabones Como se usaba la herramienta de Shadowbox Os dije que en el siguiente tutorial íbamos a crear una concatenación de cadenas ¿Vale? Porque creamos el eslabón de la cadena Y hoy vamos a ver otra herramienta nueva de ZBrush Que esta es super funcional, ¿vale? Os recomiendo muchísimo aprender esta herramienta porque es super funcional ¿Vale? Y muy divertida además Y fijaros lo fácil que es, ¿vale? Tenemos nuestro eslabón de cadena, ¿vale? Un poco chapuza de hecho, pero lo hicimos muy rápido en un tutorial Simplemente como ejemplo para ver, ¿vale? Entonces, ¿cómo crear una curva lleno de cadenas muy rápidamente? Pues fijaros, fijaros, es muy rápido, ¿eh? Hacemos un poco más pequeño, la escala un poco más pequeña, ¿vale? Y vamos a ir dentro de Brush, vamos a ir a Create Insert Mesh ¿Vale? Ahora os explico lo que es esto, ¿eh? Es muy fácil de entender Le damos y aquí tenemos... No, 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 espera, espera Ah, no, no, está bien, está bien Vale, aquí tenemos dos opciones El New y el Append Vale El Create Insert Mesh lo que te hace es El... del objeto que has creado En nuestro caso es un eslabón de una cadena Te crea un pincel aparte, un pincel exclusivo para ese eslabón que has creado, ¿vale? O para el objeto que hayamos creado en el momento que hayamos creado Entonces, si le damos a New nos crea un pincel nuevo En cambio, si le damos a Append lo que hace es crear un nuevo pincel como un subgrupo de este antiguo pincel O sea, vamos, que dentro de un pincel habría dos pinceles diferentes, ¿vale? En mi caso yo prefiero que los pinceles estén aparte O sea, que tengamos un pincel con un objeto Un pincel con otro objeto, ¿vale? Entonces le voy a dar a New Y aquí vemos, fijaros Veis que está en el eslabón de la cadena ahora, ¿no? Como pincel Vale, perfecto Mira, fijaros lo fácil que es ahora crear cadenas, ¿eh? Ya tenemos nuestro... nuestro querido pincel ahí creado Veis como está creado ahí el pincel Pues ahora lo único que vamos a hacer es arrastrar en otro objeto Yo tengo una esfera, por ejemplo Arrastrar en otro objeto nuestro insertmes ¿Veis? Ya tenemos un insertmes Ahora, todas las veces que arrastremos Tenemos nuestro objeto ahí ¿Veis lo fácil que es arrastrar y crear objetos ahora al azar? Simplemente con tener este insertmes Pues creamos todo esto, ¿vale? Muy fácilmente Vale, pero ahora me decís Yo quiero una cadena al completo Una cadena que es... Pues que sigue... Como si fuera una cadena, vamos O sea, ahora os enseño A veces me atasco un poco hablando Pero con imágenes os aclaréis enseguida Vale, pues cogemos este mismo insertmes Vamos a Stroke, ¿vale? Y aquí en la modalidad curva Le damos a Curve Mode Le damos ahí, ¿vale? Perfecto Y ahora creamos una curva Fijaros, arrastrando, ¿eh? Y hemos creado Una concatenación de esas cadenas Con una curva O sea, hemos creado una cadena completa Ya habéis visto que fácil, ¿no? Fijaros que queremos la cadena un poco más grande Pues muy sencillo Agrandamos el pincel Uy, perdón Agrandamos el pincel Y damos un clic sobre el objeto Las cadenas más grandes ¿Que queremos más grandes todavía? Pues venga Toma, ahí nuestra cadena, ¿vale? Un poco más pequeño Espera Que le he dado mal Ahí Perdón Que tengo que darle Joder Ahí Son tan grandes que ahora Ahora pasa lo que pasa ¿Vale? Entonces, ya veis Muy, muy sencillo Pero, ¿qué pasa? Que las cadenas no están unidas Diréis, joder Pero es que yo creo que las cadenas estén unidas Muy fácil Vamos a Stroke Y le damos En Curve Step Bajamos un poco el ratio de 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 curva ¿Vale? Fijaros Bajamos un poco Y ahora ya están insertadas Fijaros que cadena más molona Acabamos de crear En nada En 30 segundos, ¿eh? O sea, es muy, muy sencillo ¿Vale? Repetimos los plazos Los plazos, sí Los plazos Los pasos Fijaros Vamos a repetirlo, ¿vale? Para Por si no os habéis aclarado Mira, voy a duplicar este objeto Para que lo veáis Voy a crear aquí Un Un desastre aquí Así Fijaros Este es Nuestro querido objeto Llamarlo Paco ¿Vale? Este es Paco Y vamos a crear un InsertMesh Con este objeto Puf Mira, aquí tenemos nuestro InsertMesh ¿Veis, no? Ahora Podemos Insertar Este objeto ¿Os fijáis? Podemos insertar Cuantas veces creamos este objeto Y si le damos a Curvas Podemos crear una curva Con este objeto ¿Habéis visto, no? Muy sencillo O sea, muy muy sencillo Espero que os haya servido este tutorial Ya sabéis que podéis botar el tutorial Si queréis más tutoriales Podéis comentarme si os ha servido Este tutorial Y poquito más Espero que os haya gustado Un saludito a todos Y adiós